¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El policía dentro de mí murió ese día, y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las biomas creadas por Umbrella. De alguna manera me retiré, pero demasiados otros no fueron tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto, no que tenía una decisión. El entrenamiento, las misiones, casi me mataron. Pero al menos me dejaron la mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. Yanky Entonces, me diga, Yanky. ¿Por qué llegaste a este lugar horrible? De cerca de no lugar que nunca he visto. Deberíamos decir, buscando alguien. Que alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio a la orden de él mismo. Ayudle, dijo él. Deberíamos que los chicos no llegaron todo el camino aquí para cocinar marxamallos. Ha, 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 ha. Tal vez lo hiciste. Y andeis cós. No, no, no. Um... No. No, no. No. No, no, no. No. No, no. Tienes aquí. Tienes aquí. Bueno, sin palabras. Just another day in the office, right? Hmm... I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? No. Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. How far could he have gone? Anyone home? Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh. Oh, boy. Oh, boy. Oh. Oh, señor desnordados, protege vuestra alma. Sorry to barge in like this. Busco a un Felicia. Vino aquí? No, no. Esto no es bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Un Forastero! ¡No venga a cambiar! ¡Ah! ¡Tema! ¡Ah! 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 ¡Te voy a hacer! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Agarra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡No dejéis! ¡Maldito perro! ¡Qué co... ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Hah! ¡Maldito! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡Me he apretado! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Ten. ¡No! 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 ¿Dónde estás! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se habrá? 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 ¿Alguna también se habrá? ¿Tú habrá? ¿Radí mira, ¿dónde se habrá? ¿Tú habrá?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Detrás de ti, imbécil! La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. ¡Suscríbete! Tenemos... que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!